Si te apetece buscar conmigo Pokémons, no te pierdas este vídeo. ¡Hola rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy estamos en la calle al estilo entrenador Pokémon, porque vamos a ir a buscar Pokémons. Vamos a ir un poco lejos y vamos a pasar primero por una Pokémarada. ¡Vamos a ello! ¡Gracias! 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 Ya estamos en la preparada. Ahora os voy a enseñar a comer conmigo. Y cada cinco minutos se repone. Está morado porque ya no hay nada. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y espero que podáis capturar muchos Pokémon y que os vaya genial. Y no os olvidéis de suscribiros, compartir y comentar. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!